El aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, sigue generando controversia y la más reciente tiene que ver con los ataques terroristas contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono hace 14 años. Según él, se pudieron evitar con una política migratoria como la que propone. Dana Rivero nos trae las interpretaciones y respuestas a esta nueva polémica. El magnate y precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, enciende la polémica al referirse nuevamente a los atentados terroristas del 2001. En una entrevista con la cadena Fox, sugirió hoy que si él hubiera sido el presidente en ese momento, él habría podido evitar los atentados terroristas del 11 de septiembre. Yo soy extremadamente, extremadamente duro con la inmigración ilegal. Soy extremadamente duro con la gente que llega a este país. Creo que si hubiese estado al mando, dudo que esas personas hubieran entrado al país. Los comentarios del magnate se producen en medio del enfrentamiento que comenzó el viernes con uno de sus rivales en la contienda republicana, el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, que en este fin de semana publicó un video en el que pone en contexto cuáles serían las debilidades de Trump si llegara a ser comandante en jefe de Estados Unidos. Además, reaccionó en una entrevista. Él unió a nuestro país y nos mantuvo a salvo. Eso nadie lo niega. La gran mayoría de los estadounidenses cree eso. No sé por qué él lo sigue mencionando. Pero de acuerdo con este experto político, todo es parte de una estrategia. Desde el punto de vista del marketing electoral, eso tiene una explicación. Tú levantas, usamos ese término, a los rivales que se alejan un poco de ti, que no significan un riesgo para ti, como en este caso. Jeb Bush lo es para Donald Trump. No es un rival para él. Su rival cercano realmente es Ben Carson y con él no se mete. Estrategia o no, algunos de su mismo partido se muestran incrédulos ante las posibilidades que tiene Trump de ganar la nominación del partido republicano. Yo votaría por un precandidato del partido republicano y no creo que va a ser Donald Trump. Donald Trump cumplió hoy 90 días consecutivos como líder de las encuestas sobre la contienda presidencial republicana, de acuerdo con la página web política RealClearPolitics. Aunque algunos expertos aseguran que esto pudiera cambiar luego de haber tocado un tema tan delicado para esta nación como lo es el 11 de septiembre. Ana, gracias por esta información.